Necesito que me ayudes Jesús Para poder continuar En este mundo que cada vez He maduro este caminar Cuando me siento desmayar No hay nadie que me aliente a seguir En vez de darte alguien va a salir Da la vuelta y no vuelve más Hace mi voz y suplico a ti A ti Jesús Que me levantes como el águila No será fácil pero tengo fe Cuéntame siempre Señor Y en mi espíritu de amor Y en mi cuerpo Espíritu Jesús Tantas fuerzas para adorar Que las cadenas me caigan hoy En el nombre poderoso de Cristo Jesús Que libre con tu espíritu Porque al estilo estaré yo Necesito que me ayudes Jesús Para poder continuar Para poder continuar En este mundo que cada vez He maduro este caminar Cuando me siento desmayar Cuando me siento desmayar No hay nadie que me aliente a seguir En vez de darte alguien va a salir En vez de darte alguien va a salir Da la vuelta y no vuelve más Hace mi voz y suplico a ti A ti Jesús Que me levantes como el águila No será fácil pero tengo fe Y en mi espíritu de amor Fortaleceme Señor Y en mi espíritu de amor Y en mi espíritu de amor Espíritu Jesús 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 Tantas fuerzas para adorar Que las cadenas me caigan hoy En el nombre poderoso de Cristo Jesús Debe Que me levantes como el águila Y en mi espíritu de amor Y en mi espíritu de amor Porque al estilo estaré yo ¡Gracias!